Stephanie Salas le dio a Humberto Zurita algo que no imaginó volver a tener. El actor creía que jamás volvería a enamorarse luego de quedar viudo. Pero encontró en Stephanie una nueva oportunidad. Así se enamoraron. Luego de un largo periodo de luto por la muerte de quien fue su pareja durante más de 30 años, Humberto se atrevió a darle una nueva oportunidad al amor. Al iniciar su romance con Stephanie Salas, el actor no quería hablar sobre el tema frente a las cámaras. No sabía cómo manejar la situación y tenía miedo de no respetar la memoria de su esposa. Christian siempre va a estar en mi corazón, pero ahorita tengo una pareja y estoy muy bien con ella, muy contento. Aunque el actor conocía a Stephanie desde mucho tiempo atrás, nunca la vio como una mujer que pudiera conquistar. Pues Stephanie y Christian fueron buenas amigas, pero todo cambió cuando la actriz falleció. Hablamos por teléfono como he hablado con muchos amigos y amigas mías después de la muerte de Christian que quieren verme, platicar conmigo. Nos hablamos, simplemente cenamos, las llevé a su casa. Ese proceso fue muy bonito. Conforme Stephanie y Humberto comenzaban a salir, el actor no solo quedó cautivado por la belleza de la cantante, su inteligencia y comprensión de su situación los ayudaron a dar un importante paso. Le dije, mira Stephanie, yo no sé cuál sea tu pasado ni qué hayas vivido, ni cómo lo hayas vivido, ni me importa, me importa lo que estoy viviendo. A diferencia de Humberto, la vida amorosa de Stephanie había tenido algunos altibajos. Su hija Michelle es producto del fugaz romance que tuvo con Luis Miguel y por el que recibió críticas durante años. Ella tuvo otras relaciones no tan sonadas como su romance con Humberto. La diferencia de 16 años entre ellos no ha sido un obstáculo para su amor. A sus 68 años, Humberto se dio cuenta de que no hay una edad correcta para enamorarse. Yo estoy feliz. Yo creo que en el amor no existen esas edades. No existe el tiempo. Me siento muy feliz y muy contento de estar a su lado. Aunque Stephanie no ha querido dar ningún detalle de su relación, sí ha mostrado lo enamorada que está en redes sociales. Ambos presumieron su amor ante el mundo con varias sensuales fotografías. Y los hijos de ambos aceptan totalmente su romance. Recientemente la pareja viajó a celebrar el cumpleaños de Zurita junto a sus hijos. Tanto Michelle y Camila, hijas de Stephanie, como los dos hijos de Humberto, han dejado claro que les encanta ver a sus papás contentos. Lo que más quiero es que mi papá esté feliz. Lo apoyamos en todo. Lo amo. Quiero que viva una vida plena, tanto profesional como sentimentalmente. Y creo que eso es lo que más nos ilusiona a mi hermano y a mí. La relación de Stephanie y Humberto es un ejemplo de que todos merecen una segunda oportunidad para amar y ser felices, a pesar de los obstáculos que a veces pone la vida. ¿Qué te parece lo que vivieron Stephanie Salas y Humberto Zurita? ¿Conoces a alguien que se haya enamorado de una forma peculiar?